Uno de los retos, digamos, más fuertes ha sido eso, realmente el tema de los secuestros, el tema de los robos, el tema de los asesinatos, o sea, cosas que a veces me siento impotente. Son casos que me busca la gente porque yo sí comencé inconscientemente, que fue una cosa que le dije a la señora, venga, se elige, pero lo hice como un acto de humanidad. Decir, bueno, también yo puedo percibir. Y en verdad, Cabal, la persona que eso fue hace como 20 años, todo lo que yo le dije, que su hijo estaba en tal lado, que su hijo estaba aquí, pero él no entra al tarot, allá entra mi energía, allá entra un poco la evidencia, el poder de la percepción, el poder de la intuición. Se le pide a la persona que está secuestrada, se le pide una prenda sucia, algo que tenga su energía, para que yo pueda detectar por medio de la energía, si la persona está viva, está muerta. Me conecto con esa prenda y de repente como que me vienen ideas, a veces puede tardar un día, a veces puede tardar dos días, que no es que esté todo el día pegado a la prenda, pero de repente como ya queda la energía de la persona, entonces como que comienzo a ver cosas y a ver direcciones y esto y lo otro. Es como un mensaje telepático que me viene, no le voy a decir, sería mentirle porque no es que escuche voces internas ni nada, cuando el escalofío viene de abajo para arriba, es porque no es nada bueno, cuando viene de arriba para abajo es bueno, pero es lo que le está pasando a la persona, porque de repente si hay una conexión, está triste, su espíritu está triste, entonces esto se llama tetagramatón, el tetagramatón es de esta forma, el tetagramatón lleva el triángulo este, el Om que es Dios, el Om, el Ra, que es para atraer energía, para que venga la energía hacia mí, el Ma, que es para que la persona aparezca. Que si lógicamente entra el factor mío, tiene que entrar el factor miedo, o el factor el miedo, el temor, el que uno vaya a decir una cosa, de esas uno tiene que decirla, pues con mucho tanto. Cosas que a veces me siento impotente, y que en verdad le digo a la gente, yo no puedo, no puedo, es que usted es mi última esperanza, no, no, la última esperanza no soy yo, le dije, porque hay cosas que están destinadas, y cuando ya algo está destinado, eso ya viene de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!